Estamos celebrando la décimo primero festival de palta y el quinto festival gastronómico. Es como hacer en la fiesta la palta porque es nuestro producto bandera acá y nuestra economía se mueve en función a lo que es la producción de palta. En el 2014 teníamos un 30% de producción que era un equivalente de 3 toneladas por hectárea. Hoy en día podemos ya confirmar que tenemos producción cerca de 8 toneladas por hectárea. Eso nos ha permitido crecer económicamente y ayudarnos en lo que es el sustento familiar. La palta fuerte que la utilizamos generalmente para el desayuno, para el sándwich, para las ensaladas también. Y esta palta de acá es la palta haz, que generalmente es para el negocio de exportaciones, pero las empresas lo exportan para el extranjero. Y estas palta son las palta de ensalada, las palta comunes, antiguas que se dicen. Y son muy deliciosas también. Ahora, no solamente estas familias hoy en día se dedican al cultivo de palta, sino también hay muchos de estas familias que ya tienen como una segunda actividad importante, que es la crianza de animales menores. Acabamos de inaugurar su centro de beneficio de animales menores el día jueves, donde ellos van a poder pelar el cuy y hacer todo el proceso. Semanal estamos con 240 cuyes, semanal. Enviamos tanto a Guaraz y a Huacho también. El cuyo es muy nutritivo, ¿no? Más que todo, personas que sufren de anemia deben consumir bastante cuy, porque cura la anemia, también previene cáncer, ¿no? Es muy agradable, muy exquisito. El trabajo que estamos promoviendo con Antamina, que también se llama un trabajo multiactor. Están los gobiernos locales, están las empresas privadas, están ONGs o instituciones de cooperación, está el gobierno provincial, regional y nacional. Entonces, todos colaboran para que esta cadena en general de palta, por ejemplo, se fortalezca y siga hacia adelante. Entonces, ese se llama un trabajo multiactor. ¡Gracias! ¡Gracias!